Amén, la Palabra de Dios dice, esta carta habla de la Palabra de Vida, la cual ya existe desde antes de que Dios hundó. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos integrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios. El Padre y su Hijo Jesucristo, la Palabra de Vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios, el Padre, pero vino a nosotros y nosotros, sus discípulos, lo vivimos con nuestros propios ojos. Lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Amén. Aquí la Palabra dice que Dios está con nosotros y Él ha estado siempre desde antes de que nosotros existiéramos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Así está, Señor. Gracias, Padre, por que nos has traído a tu casa, mi Dios, para venir a escuchar, Padre Santo, esa palabra de vida eterna que tiene para nosotros. Esa palabra transforma nuestra vida. Siempre estás aquí y no nos dejas. Gracias, Señor, por que nos das esa palabra, esa palabra rica de bendiciones, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por que así como tú traes a nuestros hermanos, Señor, así los devuelves, Padre. Bendito seas, Padre. Amén. Dios los bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. En esta tarde, ¿quién está alegre? ¿Quién está bendecido? Amén. Porque despertamos con una nueva oportunidad. Amén. Vamos a decirle al Señor que bueno es alabarle. Amén. Buenos alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Buenos alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Buenos alabarte, Jesús, porque grande eres tú, porque grandes son tus obras, porque grande eres tú. Porque grande eres tú, porque grandes son tus obras, porque grande eres tú. ¿Por qué grande eres tú? ¿Por qué grande somos tus obras? Buenos alabarte Señor, en tu nombre darte gloria, honra y honor Siempre buenos alabarte Jesús y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus hombros Porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria Porque grande eres tú, grande son tus hombros Porque grande eres tú, grande eres tu amor, grande eres tu gloria Buenos alabarte Señor Vamos a decirle Señor que se levante Porque los enemigos van huyendo cuando Él está con nosotros, cuando Él se levanta Amén En esta tarde vamos a decirle levántate Señor porque tus enemigos huyen ¡Gracias por ver el video! Y que tus enemigos huyen delante de Ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyen delante de Ti Más los justos se alegrarán y cantarán con regocijo El Señor se ha levantado y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán y cantarán con regocijo El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí El Señor se ha levantado y ha triunfado todo aquí Vamos a darle gracia al Señor y decirle que Él nos ha cambiado de nuestra tristeza en alegría Por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas Por cambiarnos y por darnos lo que tenemos Amén Vamos a decirle que a mí la tristeza Cambiaré la tristeza Cambiaré la vergüenza Cambiaré la vergüenza Lo que te dejaré Por el gozo de Dios Sabiendo Si, Señor, si, si, señor Si, Señor, si, si, señor Si, Señor, si, si, señor Amén Si, Señor, si, si, señor Amén Si, Señor, si, si, señor Si, Señor, si, si, señor Si, Señor, si, si, señor Toca de la tristeza, toca de la defensa Yo te regalaré por el gozo de Dios Toca del dolor y la perdida Yo te regalaré por el gozo de Dios Cantando sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amén Cantando sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amén Estando atribulado pero nunca derrotado Ni perseguido ese hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy Con su gozo libre Aunque triste la noche y el sed Todo viene en la mañana Soñaré la tristeza Soñaré la vergüenza Yo te regalaré por el gozo de Dios Yo te regalaré por el gozo de Dios Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amén Dando sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Sí, señor, sí, sí, señor Amén Amén No hay lugar más alto que estar delante de sus pies Alabándole con todo corazón Amén Vamos a decirle que no hay lugar más alto Amén 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 A tus pies, de mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Este lugar, de mi seguridad Donde nadie, me pueda señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Pasar a tus pies, pasar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Pasar a tus pies, pasar a tus pies A tus pies, de mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me pueda señalar Me levantaste, me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Pasar a tus pies, pasar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Pasar a tus pies, pasar a tus pies Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré No hay lugar más alto, más grande Pasar a tus pies, pasar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Pasar a tus pies, pasar a tus pies Pasar a tus pies Gracias por ver el video. No hay lugar más alto, más grande que pasar a tus pies, pasar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que pasar a tus pies. Y aquí permaneceré, pasar a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Postado a tus pies. Y aquí permaneceré. 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 Todo peso del pecado. Sus dos pecados. Encima él llevó. En un momento importante. Y en un instante. Un momento importante. Muy decisivo. Fue por él o por mi amor. Ya para mi Padre, quería mi salvar Ya para, sangre que me purifica Sanje que me deline, preciosa sangre San sangre de Jesús Nos ha pasado ya, el varón de dolor Y con nuestra soledad Y fue hijo, con nuestra rebelión Más angustiado y afligido Hasta la muerte, no abrió su boca Te supo pasar el pesebre El pesebre al calvallo El pesebre al calvallo Saben que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me reviste Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me reviste Sangre que me reviste Que me poz tenim Sangre que me repite Salve que te hagas série Jerry Gemma que tú Ale Reg자 Que maldbeing Traigo mi perfume Hoy te quiero aquí Derramo mi corazón Delante de ti Traigo mi perfume Hoy te quiero aquí Derramo mi corazón Delante de ti Beso tus pies Delante de todos No importa lo que piensan de mí Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Beso tus pies Delante de todos No importa lo que piensan de mí Beso tus pies Delante de todos No importa lo que piensan de mí No sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón te clama Quiero ser íntimo Yo sé Que no hay nada entre nosotros Mi corazón te canta Jesús Jesús Si la mbre Mi corazón... Si no hay nada entre ti Y si la mbre No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros No hay nada entre nosotros Me preocupa Con un�� Hoy te quiero aquí Pero amo mi corazón Delante de ti Delante de todos No importa lo que piensan ante mí Besos tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Besos tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Yo sé Que tú no tienes favoritos Mi corazón te clama Quiero ser íntimo Yo sé Que no hay nada entre nosotros Mi corazón te canta Jesús Dios los bendiga Y así le pasamos a quien corresponde En estas presencias Dios los bendiga Bienvenidos a la casa de Dios Que es nuestra casa Porque Él es nuestro Padre Amén Que bueno Que bueno verles en la casa de Dios Y tomen sus lugares Para seguir aprendiendo de Él Para seguir conociéndole Al novio Que pronto va a venir Por cada uno de nosotros O por su iglesia Amén Bienvenidos Bienvenidos Le dieron la alabanza A Dios Todo lo que traían Todo el deseo Que traían Para alabarle Porque yo sé Cuando uno empieza Cuando empiezan a conocer A Jesucristo de Nazaret Que Él es nuestro Salvador Uno se va a ir enamorando de Él Se va a ir enamorando de Él Y vamos a llegar A su perfección Mientras estamos aquí en la tierra Le vamos a fallar Pero Él dice Que está sentado A la derecha del Padre Pidiendo por cada uno De nosotros Intercediendo Dice que Él es nuestro abogado Allá en el cielo Y uno que está aquí en la tierra Que es el Espíritu Santo de Dios Porque eso es ahí Tenemos que conocer Cuál es nuestra Nuestro derecho Cuál es Porque el enemigo Lo que va Siempre va a poner En nuestra mente Es que Él ya no nos perdona O lo que hicimos Es tan grave delante de Él Que ya no podemos Me decía un muchacho En el trabajo Dice Oye Doña Me dice Pero cómo voy a ir a la iglesia Si yo fallo tanto Caminar con Dios Es Tiene que ser uno santo Dice Él Y le digo yo Tú crees que aquí afuera Vas a ser santo No se puede En la casa Con su palabra Él nos va a ir Perfeccionando Mientras tanto Me da La escritura Por favor En la carta de Santiago Capítulo 3 Carta de Santiago Capítulo 3 Y si me das En la versión En BI Por favor Nueva Versión internacional Es lo que voy a leer Aquí Y así me decía Un muchacho Igual me decía Mi hermana Una mi hermana Y le envío Saludo pastor El apóstol Que nos está viendo Allá en Arizona Y Porque interrumpo Eso que hablé Con mi hermana Porque yo le decía A él Yo tengo una sobrina Que está viendo Los mensajes Que vive ya en el pueblo Donde venimos nosotros Y el pueblo Una aldea Que se llama Pizal Allá vive mi hermana Y hoy estaba Estaba Platicando con ella Y me dice Que la hija mayor De ella Se casó Con un hijo De un pastor Y estaba hablando Con ella Porque me dicen Ya evangelizó A su familia Pues como Si no le hallo Como decírselos Pero me decía Mi hermana Oye Ella abrió La puerta Un diálogo Y le decía A ella Que nosotros Estamos aquí Porque nuestro Nosotros tenemos Unos padres Espirituales Que ellos son Los que cuidan Por cada uno De nosotros Ahora Porque así Lo decidió Cristo Y eso es Para mí Es una alegría Tan grande De saber Que la hija De ella Se casó Con un hijo De un pastor Porque quien De nosotros Quiere el mal Para su familia Nadie Es lo mismo Cristo quiere Para nosotros Y lo que vamos A ir aprendiendo Ahorita es Empezar a prepararnos Para la gran boda Cuando viene El cordero Por cada uno De nosotros Que es la iglesia Dice en su palabra Que somos la novia Estaba analizando Eso ayer Hoy Que hace una novia Verdad que Busque el ajuar Más bonito Que encuentra Porque su boda Es lo más importante Ahora nosotros No vamos a buscar El ajuar Más bonito El ya dejó En su palabra Que vestidura Tenemos que poner De que estaremos Vestidos Cuando el venga De santidad De su palabra Jesús de Nazaret Es tan maravilloso Estaba escuchando El canto Que dice Sangre que me da La paz Él lo hizo Todo por cada uno De nosotros Lo único Que tenemos Que hacer nosotros Es Aprender De su palabra En su palabra En su palabra Nos enseña En su palabra Nos dice Que es lo que Que tenemos que hacer Que es lo que Tenemos que dejar Decía el apóstol El viernes Ya no digan Dejen de pecar De la palabra Y es cierto Porque si nosotros Decimos No hagan eso Nosotros estamos Nosotros mismos Queremos hacer las cosas Pero la palabra De Dios Es tan Tan efectivo Y eficaz Llega En el momento Adecuado Y preparémonos No veamos Que tantos Somos aquí Veamos en el espíritu Lo que vienen Atrás de nosotros Porque por cada uno De nosotros Por cada uno Dice que A través de mí Serán salvos Mil generaciones Mil generaciones Porque el diablo Es lo que Nos hace O nos dice Tan poquitos Y así Piensa que se salvan Dice un hombre Una mujer de Dios No recuerdo Quien fue A un hombre de Dios El doctor Terry Maiz Dios ya preparó Su gente Miles O millones Millones Fueron a la iglesia Hoy decía Él fue un domingo Y él ya preparó Que hay dos domingos De la semana Que va la gente De la iglesia Si solo los domingos Hablamos de los domingos Él decía Allá en Nigeria En todo eso Otro lado Del mundo Que allá Ayer fue domingo Ya fueron la gente A la iglesia Ya fueron Alabar a Dios Y ahorita nosotros Ya estamos aquí Millones de gente Están sirviendo Al Señor Que va a venir Por nosotros Señor de señores Es Jesús De Nazaret Y lo único Que vamos a hacer Nosotros Es prepararnos Él nos dice Esto no me gusta Esto háganlo Creo 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 con todo Mi corazón Que cada día Él nos está Abriendo nuestros ojos Porque Él va a venir Por nosotros Amén Vamos a leer La palabra de Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Hermanos míos No pretendan Muchos de ustedes Ser maestros Pues como saben Seremos juzgados Con más severidad Todos fallamos Mucho Si alguien Nunca falla En lo En lo que dice Es una persona Perfecta Capaz También De controlar Todo su cuerpo Cuando ponemos Frenos en la boca De los caballos Para que nos Obedezcan Podemos controlar Todo el animal Fíjense también En los barcos A pesar de ser Tan grandes Y de ser Impulsados Por fuertes Vientos Se gobiernan Por un pequeño Timón A voluntad Del piloto Así también La lengua Es muy Es un Perdón Así también La lengua Es un miembro Muy pequeño Del cuerpo Pero hace Alar de Grandes Hazañas Imagínense Que gran bosque Se encendia Con tan Pequeña Chispa También la lengua Es un fuego Un mundo De maldad Siendo Uno De nuestros Órganos Contaminada Contamina A todo el cuerpo Y Encendida Por el infierno Prende A su vez Fuego A todo el cuerpo Al curso De la vida El ser humano Sabe dominar Y en efecto Ha domado Toda clase De fieras De aves De reptiles Y de bestias Marinas Pero nadie Puede dominar La lengua Es un mal Irrefrenable Lleno De veneno Mortal En realidad El mensaje Es este Solo quería saber Todo Comparaba Dios Comparaba El apóstol Santiago Con esto Y esto Para que nosotros Entendamos Dice que Nadie Puede dominar La lengua Nadie Pues ahí Dice Pastor Nadie Puede dominar La lengua Pues entonces Ya Bye Dice ella Pero en realidad Dice que la lengua No podemos dominar Dice en otras escrituras Que lo que hay en el corazón Es lo que habla la boca Y quien habla a través de la boca La lengua Eso es lo que estamos nosotros Trabajando Caminando Todos los que estamos aquí Llenar nuestro corazón Llenar esta 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 bodega Dice Pastor Jonathan De palabra De Dios De hecho Dios dice Cristo dice Vayan Y hablen De la buena noticia Vayan Y De las Buenas nuevas De salvación Él no quiere Que nos cayemos Pero pues hay una escritura Allí dice ¿Cómo le hago? Dice que nadie Puede dominar La lengua Dice que el hombre Pues el ser humano Ha dominado Toda clase De animales Pero nadie Puede dominar La lengua Es un mal Irrefrenable Lleno de veneno Mortal Vamos a Vamos a A llenar Nuestra Nuestro corazón De palabra De Dios Se hablaba De juzgar A los demás Allá en Tucson Se hablaba De Mateo Siete Siete creo yo Es el evangelio De Mateo Enseñaron allá Que no juzgues A los demás Y Y con que juzgamos Con la lengua Con que Criticamos Los demás Con la lengua Y Dios Tiene otro Uso De la lengua Que nos da Él dice De juzgar A los demás Dice Ama tus enemigos Él dice De la lengua Habla De mi palabra Es lo que vamos a hacer Amén Que nos da En el mismo De juzgar Y en el mismo De juzgar Y en el mismo De juzgar De juzgar Jesús de Naceret La gente no le dijo como un hijo o un hijo en el mundo. Pero no es una persona. No es una persona que te va a controlar la vida. Y si no te he escuchado, no te he escuchado. No te he escuchado, porque no te he escuchado. que el otro éjito a un hombre, y el otro es importante. Como los dos jóvenes son los pensamientos que han estado haciendo esos pasos, han estado en complainzando a los líderes que han acompañado y que estos cuatro sonidos, que están escribiendo un pedazón que el presidente del gobierno La Iglesia de Jesucristo 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 Dios les bendiga Y denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo creo que el Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo 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 en la ruina, entonces ese es el plan de Dios en nuestras vidas, usted cree que Dios es el que puso este ministerio aquí en Tulsa, Oklahoma, amén entonces si creemos, si reconocemos que que Dios es el que vela por este ministerio será que tenemos un Dios que es irresponsable levanta algo y después se va de vacaciones y como está el ministerio en Tulsa, Oklahoma, pues quien sabe, ya no lo he visto, no Dios está al tanto de nosotros si no sabemos hacer el trabajo con mucho más razón todavía Dios está al tanto, yo allá en Tucson, Arizona yo tenía un negocio y cuando contrataba personas yo lo que le daba es contratado y una instrucción estamos hablando de la instrucción, una persona de empresa, contrata a una persona y le da una instrucción de decir, sabe que, te quedas contratado que vas a trabajar para mí y luego ve con tal persona él te va a decir lo que tienes que hacer instrucción es así, así corre el reino de Dios en orden, les platicaba de una línea el servicio pasado, cuando vas en el banco lo primero que ves es donde va la línea cuando pagas algo, donde va la línea, donde está la cola y si no ve línea empieza a preguntar a las personas está en la cola o está en la línea un orden, un orden, o sea que todo en una empresa hay orden en la religión también hay orden y en el cielo, un desorden, no, también hay orden lo que pasa es que es espiritual entonces es lo que nos quiere ir enseñando Dios en nuestras vidas, de lo que es de lo que es el trabajo del ministerio aquí, acuérdense que el ministerio es perfecto, si es de Dios si el ministerio es de Dios es perfecto no tiene ni un defecto porque es de Dios, lo que Dios hace es perfecto entonces les decía les decía hace rato que yo tenía un negocio en Tucson y cuando contrataba a una persona y veo que no hace bien el trabajo ahí es donde me enfoco más lo que quiero decir es decir que Dios está enfocado en nosotros Dios no se ha olvidado de nosotros Dios está trabajando en nuestras vidas Dios está trabajando en mi vida Dios está trabajando en la vida del obispo Dios está trabajando en la vida de cada uno de ustedes aún con las personas que todavía no se congregan pero Dios ya está trabajando en la vida de sus familiares Dios está trabajando ahí pronto lo vamos a ver con nosotros Dios empieza a trabajar con nosotros dice la palabra de Dios que lo que Dios empieza no lo deja a la mitad sino que Él sigue y sigue lo que sucede con nosotros cuando nos desviamos de la instrucción que nos dio es que complicamos un poquito más lo que va a suceder que pasó con el pueblo de Israel complicó más complicó más tardó más es lo que sucede con nosotros si nos desviamos una de las cosas que he aprendido estos días que los hijos vuelven a casa los hijos vuelven a casa los que nacieron en el ministerio de fuentes de salvación y se desviaron de la instrucción volverán a casa porque Dios tiene un trabajo que hacer con ellos con cada uno de nosotros entonces vamos a estar orando por nuestros hermanos porque volverán a casa amén entonces por qué porque Dios lo que empieza no lo deja a la mitad no es Dios no es igual que con nosotros los seres humanos que empieza una cosa después lo deja a la mitad no Dios sigue trabajando Dios sigue trabajando lo que pasa es que como que necesitamos un poquito de paciencia que ese es uno de los frutos del Espíritu Santo paciencia decía el salmista David pacientemente te esperé pacientemente necesitamos practicar más lo que es la paciencia y el Espíritu Santo es lo que produce en nosotros paz cuando buscamos al Espíritu Santo lo que primero que viene es paz en nuestras vidas entonces le decía sobre ese que siempre van dos de la mano no nos debemos de olvidar quienes está con nosotros siempre tenemos que recordar que soy capaz yo de hacer en mis fuerzas cuando aceptamos a Jesucristo cuando reconocimos a Jesucristo por primera vez aparece una instrucción que instrucción les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos nosotros somos un discípulo de Jesucristo que instrucción les dio no se mueven no salgan de Jerusalén hasta que se cumple la promesa en su vida que instrucción ha dado Dios a cada uno de nosotros permanecer permanecer en donde Dios nos plantó porque solamente en permanecer se va a cumplir lo que es la promesa de Dios en cada uno de nuestras vidas porque necesitamos el poder del Espíritu Santo porque sin el poder del Espíritu Santo somos presa fácil delante de Satanás una persona si que pasaría con el con los discípulos de Jesucristo si si no hubieran esperado si no hubieran permanecido si no hubieran escuchado si no hubieran obedecido la instrucción de permanecer en Jerusalén hasta que llegara la promesa sobre su vida ya eran salvos pero no tenían el poder del Espíritu Santo una persona sin el poder del Espíritu Santo Satanás lo va a hacer pedazo porque sin el poder del Espíritu Santo es un es como si fuera un un corderito en medio de lobos y lo van a deshacer entonces es muy importante obedecer la instrucción de permanecer en donde Dios nos quiere o estar en la línea en donde Dios nos nos quiere entonces estamos hablando sobre lo que es la la instrucción la palabra de Dios es instrucción en nuestras vidas la palabra de Dios es guía es la verdad en nuestras vidas entonces lo que yo les recomendaría cerrar lo que yo les quería recomendar hace rato es siempre tenemos que saber en donde estamos separar las cosas es lo que hace la sabiduría separar una cosa de la otra cosa tengo que saber tengo que pensar en lo que yo soy capaz de hacer por ejemplo si decimos sabe que tal día va a predicar el pastor Ramírez aquí o la hermana Aurelia aquí no puedo ok nada más está pensando en su capacidad ahora vamos a pensar en lo que Dios dice o sea que cuando aceptamos a Jesucristo empezamos a tener dos vidas lo que es en el cuerpo y espiritual es un ejemplo que estaba dando cuando viene una enfermedad en tu vida en nuestra vida porque recibimos ataques de Satanás pero una cosa es que me ataque una enfermedad y otra cosa es que me quedo con la enfermedad son dos cosas muy diferentes hay personas que dicen mi artritis mi como se dice del azúcar mi diabetes y yo le decía a una persona la otra vez si es tuyo no se te le decía mi artritis y yo le dije si es tuyo la enfermedad no te preocupes no se te va a ir de tu cuerpo y ya se se rió esa persona porque la enfermedad nos viene a atacar y nosotros no debemos de aceptar algo que no viene de Dios entonces así como vino así se tiene que ir entonces cuando nos ataca una enfermedad hay personas que lo aceptan o normalmente cuando no conocen a Dios dice ¿sabe qué? estoy enfermo y se guía por lo que dice la ciencia por ejemplo cáncer dice bueno me voy a morir de cáncer porque dice la ciencia que tengo este pero si esa persona tiene dos vidas ahora vamos a ver que dice Dios tenemos dos vidas uno en el cuerpo y otro en espíritu cuando estamos en nuestro cuerpo en nuestra carne debemos de tomar en cuenta no debemos de olvidar lo que tenemos en espíritu o sea que lo que Dios dice de nosotros antes que toma una decisión ustedes tiene que investigar esos dos me dolió lo que me dijo el pastor ahora investigue en espíritu si el pastor le quería tirar un indirecto o es porque usted está en la carne porque las correcciones de parte de Dios duele en la carne pero si si vamos en nuestra vida en espíritu nos damos cuenta que Dios nos corrige porque Dios nos ama amén entonces nunca debemos de tomar una decisión nada más en una en el cuerpo porque lo más lo más correcto es lo más lo más seguro es que vamos a tomar una decisión que no va a ir conforme a la voluntad de Dios entonces tenemos dos vidas tenemos lo que es carne y espíritu cuando estamos en la carne nunca nos debemos de olvidar que tenemos otra vida en espíritu como podemos alimentar la vida que tenemos en espíritu con la palabra de Dios si si no estudiamos la palabra de Dios lo más seguro es que ya se nos olvidó que tenemos que que tenemos que alimentar esa vida que es nuestra relación con Dios si estamos en espíritu y se nos olvida que tenemos un cuerpo se nos va a olvidar comer se nos va a olvidar pagar la luz porque la luz este es para físicamente porque en espíritu no necesitamos luz entonces cuando estamos en espíritu no nos debemos de olvidar que tenemos un cuerpo que mantener cuando estamos en el cuerpo no nos debemos de olvidar que en espíritu tenemos porque la vida en espíritu es mucho más real que la vida física normalmente el ser humano nos lo llevamos en la carne y cuando Dios nos pide algo no lo que Dios me pide es imposible pero si nos vayamos a la palabra de Dios o si nos vayamos en nuestra relación con Dios que Dios dice de ese necesitamos aprender más acerca de la palabra de Dios cuando nos acercamos a una persona debemos de ver como Dios ve que dice Dios a sus hijas que dice Dios a sus hijos rey y sacerdote entonces si Dios dice rey y sacerdote pues rey y sacerdote no importa lo que yo vea no importa lo que está haciendo porque va a parar donde Dios dice es lo mismo con la mujer si Dios dice que es una mujer apreciada si Dios dice nosotros no debemos de juzgar en su manera como se está comportando porque va a parar en donde Dios dice que es una mujer apreciada amén entonces son cosas del que le decía el servicio pasado cuando le preguntamos a una persona que dice Dios no pues Dios dice que obedezcamos Dios dice que estudiamos su palabra Dios dice que pongamos su palabra en práctica pero y Satanás que dice pues quien sabe no también debemos de tomar en cuenta lo que lo que Satanás dice porque si si ignoramos a Satanás lo más seguro es que empieza a ser de las suyas o sea que delante de nosotros hay dos caminos siempre va dos primero vimos aquí dos el camino angosto y el camino ancho y espacioso la vida cristiana es todos los días debemos de preguntar en qué camino caminé ayer en qué camino estoy caminando ahorita la vida cristiana es un estilo de vida del que Dios nos quiere rescatar del camino ancho y nos quiere que empecemos a caminar el camino angosto que es dice la palabra de Dios que es difícil pero tiene un final que cuando venga Jesucristo nos vamos a ir con él ese es el propósito ese es el plan de Dios en nuestras vidas entonces qué es lo que nos lo que nos sopla Satanás qué es lo que dice él acuérdese que en Dios nada más existe arriba y abajo en Dios existe nada más lo que es caliente y frío y el mediano ese es lenguaje de Satanás entonces no podemos decir yo creo que la iglesia ministerio fuente de salvación Dios lo levantó Dios está ahí y este y pasado mañana decimos otra cosa yo creo que Dios no está ahí entonces como que si está como que si está o no está o sea que estamos tratando a un Dios irresponsable entonces de dónde viene el mediano ese es lenguaje de Satanás el medio les decía la otra vez una mujer está medio embarazada no cabe o sea que si está o no está tómate la decisión es una decisión es una decisión bueno si Dios está aquí o no está una decisión nada más la lucha que tenemos no es con alguien no es contra carne sino que todo es en espíritu y la lucha en donde se pelea más el ser humano es con con ella misma con él mismo les decía hace rato de cuando estaba hablando del salvador o sea que Jesucristo que tenemos un salvador como lo interpretamos tener un salvador que nos salva de Satanás no pues no exactamente porque Satanás no tiene poder sobre nosotros sino que que nos salva de lo que hay en nuestro corazón tener un salvador es que te salva de ti mismo de ti misma las influencias de Satanás que tenemos en el corazón que es avaricia chisme idolatría borracheras disensiones como se dice rivalidades todo ese dice en la palabra de Dios que los que tienen ese en el corazón no entrarán en el reino de los cielos entonces el salvador es que va a limpiar este corazón va a quitar toda esa basura del infierno que tenemos en el corazón para que nosotros estemos listos cuando él venga o sea que tener un salvador es un compromiso con Dios no es que tener un salvador y al que trabaja por mí y yo por lo tanto yo voy a seguir con lo mío no es que yo voy a tener una relación con Jesucristo para que él para que yo le doy lugar que él trabaja en mi vida yo no lo voy a hacer el trabajo él lo va a hacer simplemente yo me tengo que dejar así trabaja Jesucristo en nuestras vidas tener un salvador es una responsabilidad porque toda porque en el corazón del ser humano hay muchas cosas del que ni nosotros mismos yo no soy capaz yo yo no soy capaz de ver lo que hay en mi corazón usted no es capaz de ver lo que hay en el corazón dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso perverso es quien lo conocerá que solamente Dios entonces ahí es donde Dios nos tiene que confrontar nos tiene que nos tiene que probar para ver para que nosotros nos damos cuenta de quien somos en realidad o que hay en nosotros en realidad o sea que la prueba que Dios nos da no es que él tiene duda él no tiene duda él ya sabe si nos hace una prueba tronamos o no tronamos o no pasamos la prueba él ya sabe si Dios nos quiere hacer una prueba es para darme cuenta yo quien soy delante de Dios porque hay veces que decimos yo doy la vida por Dios y Dios nos manda pruebas Dios no dice a ver si es cierto no te das cuenta que no es cierto lo que estás hablando entonces Dios tiene mucho trabajo que hacer con nosotros Dios tiene lo bueno es que tiene su palabra con nosotros entonces el más peligroso para ti no es Satanás eres tú mismo Satanás no tiene autoridad sobre ti al menos que tú le das al menos que tú le abres una puerta pero y tú hay personas que se han quitado la vida lo que es el libre albedrío que Dios nos ha dado hay personas que van encima de un puente y se tiran la vida ¿por qué? porque son muchos peligrosos para ellos mismos yo soy tan peligroso no para ustedes o sea que ustedes no se tienen que cuidar de mí yo soy muy peligroso pero para para mí mismo usted es muy peligroso pero para usted mismo porque usted media vez que que presta atención a la palabra de Dios media vez que usted reconoce que necesita ayuda Dios está ahí al instante yo te ayudo pero hay veces que el ser humano toma una decisión ¿sabe qué? no quiero ayudar a tal persona no quiero ayuda de Dios me encierro en las cuatro paredes conmigo no se meten que este hasta ahí llegó esa persona porque se encerró pero media vez que nosotros reconocemos que necesitamos ayuda siempre hay alguien quien nos quiera ayudar entonces el peligroso en nuestra vida no es el mundo somos son tres enemigos lo que tenemos Satanás el mundo y nosotros pero el más peligroso en la vida del ser humano es uno mismo no es Satanás porque Satanás ya no tiene poder sobre nosotros no puede hacer daño el único daño que puede hacer es quitarnos la vida pero dice la palabra de Dios que si perdemos la vida pero si confiamos en Jesucristo dice la palabra de Dios vivirá ¿qué podemos perder nosotros? pero de nosotros mismos podemos perder hasta la salvación una persona que se quita la vida no va al cielo ¿cómo va a pedir ¿cómo va a pedir perdón por lo que hizo? porque el pedir perdón es aquí en la tierra ya no es en el cielo en el cielo ya es demasiado tarde cuando venga Jesucristo ya es demasiado tarde por eso nos está hablando el día de hoy nos está dando su palabra tenemos que recordar qué instrucción te ha dado Dios a través de su palabra a través de un nombre de Dios o el directo yo les contaba mi historia el servicio pasado Dios me dio instrucciones directos y luego vienen las instrucciones a través de de las autoridades de su de su palabra el perdonar es una instrucción el dar los diezmos es una instrucción el predicar la palabra de Dios es una instrucción el permanecer para recibir la promesa es una instrucción el servir es una instrucción o sea que la palabra de Dios es una instrucción en nuestra vida media vez que no hacemos nada con lo que Dios ya dijo no vamos a esperar otro hasta que vamos a cumplir esas instrucciones y después listo señor ahora écheme otra más instrucciones pero media vez que no cumplimos con ese ahí vamos a estar como que batallando y vamos a tener que traer más mensajes porque Dios es el que nos da los mensajes si Dios me dice que traigo un mensaje de del perdón quiere decir que no hemos perdonado todavía y Dios tiene el tiempo que sea Él nos puede decir que traemos un mensaje 50 veces más dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en cualquier área en donde nos confronta la palabra de Dios no es que el hombre o no es que Dios nos quiere juzgar lo que pasa es que ahí es donde estamos mal ahora Dios quiere que empezamos a trabajar en esa área con la ayuda de Él vamos a lograr todo lo que Él nos manda hacer entonces estamos viendo lo que es este dos personas dos personajes uno sabio y uno tonto cuál de los dos nos gustaría hacer pues los hijos de Dios yo creo que sabio no vamos a ver algunas citas bíblicas sobre lo que hemos hablado si sabe que es la el plan de Dios en su vida tiene idea que es lo que Dios quiere hacer con ustedes con nosotros díganle que está a su lado yo soy el José de la familia si sabe la historia de José va a ser Dios Dios quiere explotar el potencial que está en nosotros porque hay mucha gente de nuestra gente nos viene siguiendo pero en el caminar en el caminar con Dios va a suceder cosas en su vida del que no le va a gustar va a suceder nada más estudia la vida de José que es lo que sucedió en su vida pero había un plan había un propósito en su vida que es el hombre de la familia que usó Dios para salvar su familia del hambre entonces usted es la persona que Dios va a usar para salvar su familia del hambre pero hambre de la palabra incluso del infierno usted es la puerta que Dios va a usar pero como les decía por eso es que la preparación que Dios nos da es diferente a lo mejor quisiéramos una preparación como ovejas pero Dios nos prepara como soldados por eso dice sentimientos fuera imagínense un soldado sentimental entonces Dios todo ese nos quiere rescatar de quien nos quiere salvar el salvador de los sentimientos porque una persona sentimental no podemos llegar ni a la esquina menos al cielo no entonces ahí es donde Dios nos quiere ir limpiando sentimiento yo creo que como ser humano todos tenemos sentimiento pero ser libre de los sentimientos es que ya no tomar en cuenta si alguien me hace algo pues en mi caso en mi es lógica que me siento mal no me hizo este pero pregúnteme cinco minutos después lo que le voy a contestar le voy a decir ya no me recuerdo nada lo que me hizo esa persona eso se llama ya bueno en mi forma puede ser el obispo ya no siente lo que le hacen porque vamos de nivel en nivel entonces en mi forma yo ya no tomo decisiones influenciado o basado sobre los sentimientos yo creo que ya me fui libre de los sentimientos del que ya no tomo cuando una persona me hace algo no tomo personalmente lo que hago estaba diciendo el obispo en el servicio en la mañana dice que cuando una persona reclama algo algo personal esa persona no es espiritual entonces tenemos una vida espiritual y una vida física ese no debemos de olvidarnos sobre ese vamos a estar caminando sobre nuestras limitaciones vamos a estar caminando sobre nuestras limitaciones y vamos a estar caminando sobre lo que es y limitaciones de Dios porque el poder de Dios no tiene límite cuando Dios nos da una instrucción de hacer algo ay señor no puedo pues en mi situación no puedo pero vamos a ver en la situación en mi otra vida dice el obispo en esta congregación no existe la palabra no puedo sino que todo se puede nada más es querer con la ayuda de Dios todo se puede entonces les estaba compartiendo sobre lo que es la vida de José todos sabemos esa la vida de José como empezó a los 17 años empezó a trabajar Dios con él sus hermanos no lo querían lo tiraron en un pozo luego lo vendieron como esclavo solo imagínense el proceso lo que pasó ese muchacho porque tenía 17 años le contaron a su papá que se murió leer una historia y hace no es tan duro sino que y ahora como sentiría su papá estuvo en la cárcel mucho tiempo no dice en la vida cuánto tiempo pero algunos años cuando interpretó el sueño del copero y luego cuando interpretó el sueño el faraón tuvo que pasar dos años y ya había estado ahí en la cárcel o sea que estuvo más de dos años por injusticia ahí toda la preparación que pasó entonces por eso Dios nos prepara a nosotros por todo si tenemos que pasar acuérdese que una situación en nuestra vida no es para venir a vivir en nuestra vida sino que es para es una situación que pasamos nada más y luego después de ese siempre Dios nos da la victoria en las pruebas podemos estar luchando pero después de ese dice en Santiago que cuando pasamos una prueba quiere decir que ya estamos listos para pasar otra prueba más dice en la palabra de Dios que los planes de Dios en nuestras vidas son planes de bien entonces no debemos de desconfiar en Dios que irá que irá hacer Dios conmigo o sea que no no irá a cometer una injusticia dicen romanos que los que amamos a Dios todas las cosas suceden hacia el para bien al propósito de nosotros y si reconozó reconocemos que este ministerio es de Dios entonces podíamos caminar más con confianza más con seguridad de decir bueno si es lo que Dios quiere para nosotros porque Dios es el que sabe que es lo que va a hacer con nosotros en el futuro Dios es el que sabe lo que iba a hacer con José decía la hermana hace rato que multitudes van a salvar a través de nosotros a través de un hombre Dios le llama a una persona una nación o sea que aquí hay una nación otra nación otra nación otra nación entonces la preparación que Dios te da es depende el futuro que Dios te va a dar el llamado el ministerio si Dios te va a poner delante de diez mil personas entonces Dios te va a ir preparando como se debe estar porque no es tan fácil o no es tan fácil hay personas que dicen no pues yo quiero predicar delante de diez mil personas pero y predicar delante de una persona esa es otra instrucción también del que tenemos que llevar la palabra de Dios la buena noticia o sea que no sé cuál será más difícil predicar delante de una persona o predicar delante de diez mil en todo lado necesitamos preparación y Dios es el que nos prepara si reconocemos que Dios es el que escribió los salvos es que reconocen que Dios es el que escribió los que no son salvos todavía cuestionan lo que dice aquí porque no son salvos pero nosotros que ya somos salvos el Espíritu Santo escribió la Biblia reconozco que el ministerio Dios lo levantó entonces pues lo vamos a dar con confianza amén vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios Proverbios 11 ese ya nomás voy a repasar aquí se recuerdan que versículo es yo creo que es más adelante donde hay un otro párrafo o era el capítulo 12 dame el capítulo 12 creo yo a los últimos versículos ese ya lo vimos en el servicio pasado desde el 14 versículo 14 cada uno recibe lo que merece lo que merece sus palabras y sus hechos el tonto está seguro de que hace lo correcto el sabio hace caso del consejo que les decía hace rato media vez que nosotros estamos media vez que nosotros reconocemos que necesitamos ayuda ayuda siempre va a haber para nosotros pero hay personas que cierran su corazón y hasta allí llegaron los tontos fácilmente se enojan los sabios perdonan la ofensa la gente honrada siempre dice la verdad pero el testigo falso dice puras mentiras el que habla sin pensar hiere como un cuchillo pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida el que dice la verdad vive una larga vida el que solo dice mentiras no vive mucho tiempo en la mente de los malvados solo hay engaños entre los que aman la paz reina la alegría el bueno el bueno no sufre ningún daño al malvado los males le llegan juntos Dios no soporta a los mentirosos pero ama a la gente sincera si realmente eres sabio no presumes de lo que sabes solo los tontos se jactan de su estupidez trabaja y triunfarás trabaja y triunfarás y no trabajes y fracasarás la angustia causa tristeza pero una palabra amable trae alegría el buen amigo da buenos consejos el malvado se pierde en su maldad el perezoso se queda sin comida el trabajador la tiene en abundancia hace lo bueno hace lo bueno da larga vida haz el bien y vivirás vamos a ir al once yo creo que es el prolevias once yo rechaza a los tramposos pero acepta a los honrados el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio al bueno lo guía la justicia al traidor lo destruye la hipocresía cuando te enfrentas al gran juez de nada te sirve te servirá las riquezas solo haciendo lo que es justo te librará te librarás de la muerte cuando somos honrados todo en la vida es más fácil pero a los malvados su propia maldad los destruye cuando somos honrados estamos a salvos del mal pero a los traidores su abomina su ambición los domina cuando mueren los malvados mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza a los malvados les cae la desgracia pero los buenos quedan a salvos a salvo los chismes los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes pero a la gente honrada la salva la sabiduría cuando los buenos triunfan la ciudad se alegra cuando los malvados mueren todo el mundo hace fiesta la presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad la presencia de los malvados solo trae desgracias el que es imprudente critica a su amigo el que piensa lo que dice sabe cuidar sabe cuando cuando guardar silencio la gente chismosa todo lo cuenta la gente confiable sabe callar sin buenos gobernantes la nación fracasa con muchos consejeros puede salvarse si te comprometes a pagar la deuda de un desconocido te metes en grandes problemas evita esos compromisos y vivirás tranquilo la mujer bondadosa gana respeto y el hombre emprendedor gana riquezas compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo pero si les hace daño el daño te lo harás tú las ganancias del malvado no son más que una mentira la verdadera ganancia consiste en hacer el bien el premio del bueno es la vida y el del malvado es la muerte 20 por favor Dios Dios no soporta a los malvados pues piensa solo en la maldad en cambio a la gente honrada la muestra su bondad le muestra su bondad una cosa es segura los malvados que no quedarán sin su castigo pero la gente buena se salvará la mujer bella pero tonta es como anillo de oro en la trompa de un cerdo los deseos de los buenos siempre trae bendición los deseos de los malos solo traen destrucción quienes son generosos reciben en abundancia quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria el que es generoso progresa el que siembra también cosecha al que esconde el trigo para vender lo más caro la gente lo maldice al que lo vende a buen precio la gente lo bendice trata hacer el bien y te ganarás amigos busca hacer la maldad y el mal te destruirá quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso pero quien es honrado camina seguro al triunfo el tonto que daña a su familia acaba perdiendo todo y termina siendo esclavo del sabio el premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores tengo otras citas bíblicas aquí ya para cerrar yo creo que Dios nos sigue hablando como debemos de confiar en el amén si reconocemos que Dios está aquí entonces lo que nos queda es caminar con confianza dice aquí romanos 8 28 dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito proverbios 10 17 dice por la senda de por senda de vida va el que guarda la instrucción más el que abandona la reprensión se extravía proverbios 10 17 estamos aprendiendo amén 17 el que acepta la corrección tendrá una larga vida pero quien no oye consejos no llegará muy lejos dice un dicho el que no oye consejos no llegará a viejo proverbios 3 11 dice hijo mío no rechaces la disciplina del señor ni aborrezcas su reprensión porque el señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita entonces estamos en el lugar correcto en el lugar de la corrección si no nos gusta la corrección tenemos que meditar que es lo que necesitamos una corrección nos aparta del mal y Dios nos corrige a cada día primeramente a través de su palabra la palabra de Dios cuando lo sentimos tan tan dura en donde sentimos la palabra de Dios tan dura en la carne o en el espíritu en la carne y cuando nos vamos en el espíritu nos damos cuenta que es una corrección de Dios acuérdense que en espíritu es nuestra relación con Dios Dios es espíritu por eso dice la palabra de Dios que él anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad entonces tenemos que venir dispuesto a adorar al espíritu al invisible que no se ve pero está con nosotros amén entonces Dios está con nosotros si hemos reconocido que Dios está con nosotros Dios es puntual en su cita no quiere decir que Dios no no tenemos un Dios irresponsable que Dios está con nosotros hoy y el otro servicio pues quien sabe no Dios es un Dios responsable si Dios nos aceptó como su hijo él está ahí al tanto con nosotros para ser corregido primeramente les decía hace rato que nosotros somos los que somos la puerta de la salvación en la familia en sus familiares Dios ya está trabajando el Espíritu Santo ya está trabajando en el corazón nada más tenemos que tener paciencia y seguir confiando en él que pronto vamos a ver toda nuestra gente todos tenemos gente que sea alcanzado por Dios en cualquier lugar la palabra de Dios no tiene fronteras en Guatemala nos están viendo en Guatemala que es la palabra de Dios no es tan importante que nos ven a nosotros sino que la palabra de Dios que predicamos es la palabra que va a ser el trabajo entonces nos están viendo en diferentes lugares de Estados Unidos también y lo principal es la palabra de Dios amén aprendimos algo amén vamos a seguir con lo que sigue vamos a poner sobre nuestros pies y hemos creído en la palabra de Dios que Dios es el que va a ir haciendo el trabajo en nosotros vamos 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 a pedir a los diáconos que reparten los sobres para traer los diezmos ofrendas para Dios hágalo con conocimiento no 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 Amén, vamos a orar por los diezmos y hay anuncios o todo está bien preguntas miércoles a las seis de la tarde vamos a tener el servicio acuérdense que traiga una invitada un invitado y sobre todo una alabanza una adoración para Dios y con ganas de escuchar la palabra de Dios vamos a orar por los diezmos y luego vamos a orar para ser despedidos así es Señor te damos gracias Padre gracias por el privilegio que me das Señor de compartir tus preciosas palabras Señor gracias Padre porque nos sigues corrigiendo Señor nos corriges a través de tu palabra Señor gracias Señor de la misma manera Señor te doy las gracias por la vida de cada persona que está aquí Señor de personas obedientes Señor de traerte los diezmos las ofrendas Señor te lo ponemos en tu mano Señor que sea tu santo espíritu quien va a estar bendiciéndolo y multiplicándolo Señor y creyendo en tus promesas Señor que abriría las ventanas de los cielos y derramarías bendición hasta que sobre y abunde sobre nuestras casas Señor eso es lo que va a suceder Señor por la obediencia que hemos hecho en esta tarde Señor de cumplir un mandamiento más Señor de traerte los diezmos las ofrendas Señor para que haya alimento en tu casa Señor bendícelo y multiplícalo Señor en el nombre de Jesús Amén de la misma manera nos despedimos de este lugar Señor mano de tu presencia